hola hola michulinas pues el día de hoy les traigo la pequeña reseña de esta air fryer de la marca vela está muy bonita vean todas las funciones que trae es freidora rostizar también vas a poder hornear aquí mira dice que trae una función de dualidad porque trae dos bandejas aquí ya la tenía usada y aquí les voy a mostrar lo fácil que es de lavarla miren se desmontan muy fácilmente las rejillas aquí también la lavada es muy muy fácil con un poco de jabón y una fibra y queda lista aquí miren es muy fácil también de desmontar la parte que divide y lavar muy muy bien la charola también es súper fácil quise mostrarle primero la manera en que se lava porque cuando la vas a estrenar te recomienda que la laves vean aquí ya la voy a armar tal cual trae unas formas ahí la que te indica cómo va a ir y miren qué fácil también es limpiar la parte del motor aquí ya la tengo lista ahora vamos a cortar las tortillas porque la vamos a poner a prueba con unos totocos vean aquí vamos a elegir la parte de encendido y la parte de freír aquí vean trae dos maneras que tú vas a poder usar las dos charolitas al mismo tiempo o sólo una ahorita yo nada más voy a usar por este momento las dos y más adelantito del vídeo les voy a decir cómo van a usar nada más una aquí ya la tengo lista ya puse las tortillas y vean aquí pues únicamente le vas a dar los minutos yo le voy a dar 10 minutos y del lado izquierdo le pones la temperatura le puse 375 para prevenir de que se me vaya a quemar y ya le ponemos estar para que empiece a funcionar miren cómo se escucha ahora sí aquí también le vas a poder poner pausa para que vengas a verificar cómo va tu comida y iniciamos también lo que me gustó es que viene este instructivo y te va indicando el tiempo y la temperatura que vas a poner cada uno de los comida como pollo carne pescado y principalmente los vegetales vean aquí está este manual es bien importante que lo conserves aquí ya terminó de trabajar la freidora te pone cool porque va a enfriar y final que ya lo puedes abrir vean qué bonito quedó bien doradita las tortillas ahora ya por último les voy a indicar cómo van a usar nada más una cajita de las dos parrillas vas a elegir dual de ahí vas a elegir la cajita que quieres que es la derecha y es el mismo procedimiento eliges el tiempo del lado derecho y la temperatura del lado izquierdo y le das iniciar y listo mi chulina vean qué deliciosos chilaquiles me hice con la tortilla o el totopo que doramos así que mis chulinas muchas gracias por ver este vídeo hasta el final suscríbete no lo olvides y nos vemos en un próximo vídeo bye